Recién tuvimos un encuentro, una reunión con el Presidente de la Nación y estamos absolutamente convencidos y convencidas que la reactivación económica que ya comenzó tiene que ser mirada desde una perspectiva de género y debe incluir centralmente a los sectores en donde las mujeres somos mayoría. Por eso estamos presentando hoy este programa que se llama Registradas, que es un programa de recuperación económica, generación de empleo, e inclusión social de las trabajadoras de casas particulares, que implica un apoyo concreto para las trabajadoras de casas particulares y también para la economía del cuidado en general. Como un incentivo a la formalización, desde el Estado Nacional vamos a subsidiar por 6 meses consecutivos entre un 30 y un 50% del salario de cada una de estas trabajadoras que tengan una dedicación de más de 12 horas semanales o más y cuyos empleadores y empleadoras, que hay que decir que esto es centralmente muchísimas de las familias de clase media o muchísimas de las familias que requieren el trabajo en sus propios hogares, que formalicen la inscripción y la registración de estas trabajadoras a partir del 1 de octubre, es decir, en unos días. Para asegurarnos que ese beneficio llegue directo a manos de las trabajadoras, abriremos desde el Estado Nacional y con colaboración con el Banco Nación una cuenta sueldo totalmente gratuito por cada una de las trabajadoras, donde depositaremos este beneficio que puede alcanzar hasta un monto de 15 mil pesos según el salario que haya convenido o que esté convenido entre cada trabajador o trabajadora y cada empleador o empleadora. También controlaremos que en esa misma cuenta el empleador o empleadora deposite el resto del salario de aquí en adelante. La bancarización además sabemos que no solo va a permitir una mejor fiscalización, sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y una mejor participación económica que la que tienen actualmente.